El Plax de patas azules es uno de los animales más abundantes de todo LK-99 con diferencia, el nombre hace referencia a sus piernas azules. Podríamos compararlo con el Gallimimus de la tierra siendo que se parece un poco, este animal tiene una altura de 1.7 metros y una longitud de 7 metros, esta vez no es tan notorio pero el Plax de patas azules está relacionado con el Exosaurus, se estima que el ancestro común del Exosaurus se dividió en tres en distintos momentos, el primero en separarse fue el Plax de patas azules hace unos 5 millones de años y el siguiente fue el Exotiranus, este animal caminando alcanza 1.25 kilómetros por hora y corriendo alcanza los 85 kilómetros por hora. Estos animales son los únicos animales de todo el exoplaneta que vive en manadas, que son de alrededor de entre 7 a 19 individuos, siendo una táctica de supervivencia muy buena, pero tiene otra táctica de defensa muy interesante. Cuando este animal está dormido tiene sus párpados del mismo color de sus ojos para hacerlos ver como que están muertos, pero como esto solo no engañaría a nadie estos emiten unas hormonas que hacen que emita un hedor a muerto y descomposición avanzada lo que ahuyenta a los depredadores, aunque también hace que los carroñeros se acerquen, principalmente a la de Agosta, pero nada que un grito no pueda ahuyentar. Curiosamente la sangre de este animal es de color azul, este animal es presa de depredadores como Acutidens el mayor depredador del exoplaneta y el exosuchus tiranus. El exosuchus tiranus es una versión del exosuchus que se fue al oeste y cambió para adaptarse a esa zona haciéndose más grande y otras cosas más, que por cierto el plaques de patas azules vive al oeste del planeta. Pero como sobrevive este animal a la zona de extinción, bueno estos se esconden en cuevas donde se ponen a hibernar por los tres meses que dura la zona de extinción y después salen y empiezan a reproducirse, el macho alfa es el único con el derecho a reproducirse y la única señal de dimorfismo sexual es que el macho es más grande que la hembra. Las hembras ponen los huevos cerca de una de las plantas más ploríferas de LK-99, esta es tan plorífera debido a que es una planta carnívora, esos bultos del suelo son sensores. Detectan si un animal los toca, esta planta reacciona y le clava sus espinas para ir digiriéndolo y poder tener energía. Este animal es el décimo que analizamos de LK-99, nos vemos en la siguiente exopedia.